Hola amigos, bienvenidos a los análisis de Trash and Reboot, soy Mario y os presento de la casa LAN, su pantalón, su malla corta, el modelo Seguret. Una malla construida con un 85% de poliéster, buscando una buena transpiración, una buena distribución del sudor, una buena evaporación, pero que además también cuenta con un tratamiento de iones de plata para hacerle todo el tratamiento antibacteriano, que no coja olores, antialérgico y todo esto para evitar que con el tiempo acabe siendo una prenda que acumule olores. Además tiene ciertas propiedades compresivas, como veis tiene distribuidos los grupos musculares de forma diferente, más refuerzo aquí en la parte de los cuadríceps, que además habrá que probarlo como va a la hora de subir para arriba estos refuerzos, si también nos ayudan cuando la gente nos apoyamos a veces en los cuadrices y en las subidas, pues a ver qué resultado da. Construido todo con una misma costura que acaba aquí en la parte interior, fijaros, pero que han separado en la parte interna para evitar rozaduras, os diremos luego en la review qué tal va, pero fijaros esta parte interna la han abierto en forma de V para favorecer mucho mejor, de acuerdo, y evitar de esta manera que se puedan producir rozaduras. Aquí el logo de LAN, muy visible, los grupos musculares como os decíamos y fijaros por detrás también refuerzos especiales. Deciros que no cuenta con ningún bolsillo, que no cuenta con ninguna cremallera ni nada, así que si transportamos material, deberemos, aunque sean las llaves, deberemos llevar algo extra donde poderlo poner. La goma de sujeción, como veis esta goma gorda de aquí, no lleva tampoco nada en la parte interior, ya con la propia, el poliéster más la licra, acaba de quedar ceñido en la cintura. Esta es la propuesta para esos días más calurosos en los que salimos a correr, una prenda ceñida que busca una buena regulación, una buena distribución del sudor y que además cuenta con un tratamiento antibacteriano para dar esa protección a los olores y a la gente que pueda tener alergia a según qué tipo de bacterias. Los LAN Segured, analizados por Trial Rain Review, como siempre os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o en nuestra web www.trialrainreview.com. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!